Según el informe Aceleración del Progreso hacia la Reducción del Embarazo en la Adolescencia en América Latina y el Caribe, Nicaragua es el segundo país con más embarazos en adolescentes, con una tasa de 92.8 mujeres de entre 15 y 19 años por cada mil nacimientos. Según un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, la mayoría de las madres adolescentes no terminan sus estudios secundarios o universitarios y tienen hasta un 30% menos de ingresos en comparación con quienes son madres después de la adolescencia. Nuestros colegas de la revista New, Yader Luna y Franklin Villavicencio prepararon un reportaje sobre la carencia de la educación sexual en los planes de estudio del Ministerio de Educación en Nicaragua y la experiencia de 22 colegios de fe y alegría que cuentan con su propio programa de educación integral de la sexualidad en el país. Veamos el reportaje. Nicaragua es el segundo país con más embarazos adolescentes de América Latina. Ante este problema, la Organización Panamericana de la Salud recomienda apoyar programas de prevención, uso de anticonceptivos y educación sexual. Una de las razones tiene que ver con la violencia, la violencia sexual. En este país el abuso sexual es una pandemia y hay miles de niñas y adolescentes que han salido embarazadas producto del abuso sexual. Pero hay otra causa que tiene que ver con la total falta de educación sexual, tanto en el seno de las familias como en la enseñanza pública. Las niñas, los niños, las y los adolescentes no reciben educación sexual o al menos no reciben una educación sexual adecuada. Los intentos por llevar la educación sexual a las aulas de clase no han rendido frutos. Ante la falta de acceso a programas educativos integrales, ¿cómo aprenden los niños y niñas sobre el sexo? Los niños y las niñas están aprendiendo del silencio. Y el silencio es perverso. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Que los niños y las niñas no tienen con quién hablar en sus familias de situaciones como las del abuso sexual o de la exploración de su cuerpo. Jamás se ha planteado que la educación sexual sea, digamos, de una manera arbitraria o antojadiza. No. Como todo proyecto educativo está dedicado o está orientado a la y los docentes. Es decir, así como el profesorado enseña historia, enseña biología, enseña química, pues va a enseñar educación sexual, lo que supone a su vez que este profesorado tiene que ser formado. Y como cualquier otra materia, es una materia, como todo conocimiento, es progresivo. Entonces vas a enseñar de acuerdo a la capacidad de comprensión y a las necesidades de los distintos grupos estudiantiles. Desde el 2004, la organización Fe y Alegría implementa un programa de educación integral de la sexualidad. Es un esfuerzo pionero en Nicaragua. Nosotros en este sentido tenemos cinco módulos de educación integral de la sexualidad en el cual hemos formado a 270 docentes para integrarlo en la planificación didáctica. Pues a partir de la implementación del programa de educación integral de la sexualidad, las estudiantes no están saliendo con embarazadas a temprana edad. Por lo tanto, en nuestros centros educativos, que sí varía de una región a otra, pero es mínimo diciendo un adolescente o dos adolescentes. Pero que sí sentimos de que a partir de la implementación del programa de educación integral de la sexualidad, las adolescentes en este caso tienen mucha más información y entonces eso ha permitido la reducción de los embarazos. Los 22 colegios de Fe y Alegría educan integralmente en sexualidad a todos sus estudiantes, beneficiando hasta la fecha a más de 60 mil niños, niñas y adolescentes. Esta guía metodológica tiene la particularidad de que se ha venido transversalizando en la asignatura. No es una clase de educación integral, sino lo que hemos logrado hacer es ir formando a los docentes de las diferentes disciplinas, matemática, inglés, física, español, cualquier asignatura y poderlo trabajar desde la asignatura que va acompañando el docente. Entonces, podemos ver una maestra de educación inicial trabajando un tema del nacimiento de los bebés o las diferencias entre niño y niña, pero podemos ver un profesor de matemática haciendo problemas vinculados a la cantidad de niños que reprueban clases o a la cantidad de niñas que participan más a la hora de la merienda. Entonces, hemos tratado de ir vinculando las diferentes temáticas de educación integral de la sexualidad en actividades que están en las diferentes disciplinas. Llama la atención que al ser fe y alegría una institución educativa con orígenes católicos, cristianos haya apostado por la educación sexual, cuando en el país en general ha sido un tema mito, un tema que no se ha incluido en el currículo escolar. Habían varias razones. Una es que en ese periodo el director nacional era el padre Fernando Cardenal y el padre Fernando siempre fue bien abierto a estos temas. Siempre valoró como una necesidad de que la población más empobrecida tuviera al alcance este tipo de información. La otra razón es que nosotros hacemos educación popular y promoción social y estamos comprometidos a transformar la realidad y esa es una realidad que estaba afectando a nuestro centro. Vamos a estar como fe y alegría siempre donde se demanden transformaciones y esa era una de las que necesitábamos ir acompañando. ¿Qué tipo de conocimientos adquieran los niños a lo largo de sus materias? Pues materias que les ayudan para la vida también. Es decir, a la par que van formándose en contenidos académicos para graduarse y poder ser competitivos en el mundo laboral o poder optar a carreras técnicas o universitarias. Con la guía, pues lo que nosotros estamos logrando es que tengan, que puedan tener una autoestima alta, que puedan mejorar sus relaciones, mejorar el ambiente donde están viviendo, aportar a que disminuya la violencia y eso forma parte de la educación integral de la sexualidad. Claro está que también queremos que los chavalos y las chavalas terminen con proyectos de vida, que aspiren a tener mejores condiciones de vida, que aspiren a tener la cantidad de hijos que ellos quieren y no los que le manda Dios o los que le mandó la vida. Entonces, en este sentido, apostamos a una educación integral que les transforme su realidad. Muchos adolescentes recurren a sus amigos para hablar de sexo porque no tienen confianza en sus padres o maestros. A pesar de que los chavales y las chavalas sigan teniendo mucho interés, necesidad de saber y hasta de usar sus propios medios para informarse, es que tenemos una negación muy adultista, tanto a nivel educativo, es decir, en nuestro sistema, pues digamos educativo, como a nivel familiar y hasta personal. Algo que, por ejemplo, nos hemos encontrado abordando estos temas con los maestros es de que, aun cuando ellos se preparan a nivel discursivo, es decir, ellos lo aprenden teóricamente, si no se sienten personalmente preparados para hablar sobre eso, tienen muchísima barrera. Y algo que interviene mucho también con muchos prejuicios es el tema religioso, que inevitablemente aquí, imagínate con nuestra cultura que sigue siendo dominantemente católica, entonces eso surge como algo que permea los intentos legítimos, pues por educar y por avanzar en esto. Tenemos muchísimos años quienes trabajamos en temas educativos, en temas también de sexualidad, de insistir en que la urgencia no solo surge por las tasas alarmantes de embarazo adolescente, sino también porque a nivel cultural tenemos una permisión social muy alta también en este tipo de situaciones y solemos hasta compararlas con nuestros propios casos. Es decir, muchos padres de familia excusan, de alguna manera, digamos, o en sus argumentos justifican de que las adolescentes salen embarazadas porque así también salieron ellas muy jóvenes, ¿no? Entonces estamos hablando de que hasta a nivel generacional es una situación que no ha cambiado significativamente y que entonces nos surge como esta idea de que necesita ser cambiada. Organizaciones que promueven la educación sexual lamentan que el gobierno ha sacrificado el tema, favoreciendo su vínculo con la Iglesia Católica. Si yo puedo decirte sin temor a equivocarme, este gobierno condenó durante 12 años a la niñez, a la adolescencia y a la juventud al analfabetismo en materia de sexualidad y de reproducción, primero. Y segundo, este gobierno contribuyó a encubrir y naturalizar la violencia sexual y el embarazo y la maternidad forzada. El gobierno de Anel Ortega intenta normalizar los embarazos adolescentes a través de iniciativas que incluso premian a las madres menores de 16 años. Las casas maternas reducen la muerte materna e infantil, pero no ofrecen acceso a información de calidad ni promueven la prevención. Lo que pasó es que esas casas se llenaron de niñas y adolescentes violadas y embarazadas. Y la única preocupación del Estado, ¿cuál fue? La única preocupación fue asegurar que esas niñas y esas adolescentes llevaran, pongo entre comillas, a feliz término, porque eso es una barbaridad, un eufemismo grotesco, su embarazo. Jamás investigaron, ni siquiera preguntaban en las fichas del Ministerio, en las fichas que le levantaba el Ministerio de Salud, ni siquiera preguntaban, ¿cómo salió embarazada? Al final, las niñas pagan el precio de la maternidad prematura. El tener a cargo, a tan temprana edad, una situación tan complicada, para la que no están preparadas, las hace perder de vista su propia historia, porque se convierte en una manifestación de la violencia que probablemente han vivido durante su vida anteriormente. Entonces, eso le hace, digamos, como un quiebre, ¿no? En el tiempo y decir, ahora esto es lo más importante, porque también la sociedad las prepara para que ya nada importe más que el embarazo y la vida del bebé. La educación sexual es materia pendiente en el sistema de educación pública. Al menos, los estudiantes de las escuelas de fe y alegría seguirán recibiendo una educación integral. Los procesos educativos siempre son a largo plazo, ¿verdad? Y creo que hay muchos aspectos que tienen que ver para que la situación cambie en su totalidad. Pero desde los centros educativos y con un programa claro, donde hay un proceso de intervención en la temática, que va transversalizando en las diferentes asignaturas, pues nos ha permitido ir disminuyendo situaciones que se presentaban hace ocho años, por ejemplo, en esa comunidad en particular. Entonces, sí logramos ver cambios ahí. Miramos, por ejemplo, el tema del machismo con algunas experiencias que los mismos maestros nos comparten. Los hombres nos dicen, es que ahora yo entiendo, ahora yo trabajo más, aporto más en mi casa. O las maestras mujeres tienen más derechos, participan más. Y de esa manera también vamos viendo cómo los estudiantes mujeres han ganado espacios, por ejemplo.